...lo que me está pasando, porque hay muchos movimientos y cómo podemos llegar, cómo podemos llegar a unar los movimientos, a unar los criterios porque todos queremos lo mismo, o sea, si yo hablo como sindicalista quiero lo que queremos todos, ¿me entiendes? pero me da mucho miedo los distintos criterios porque todos queremos, o sea, todos tenemos los mismos sentimientos pero distintos caminos ¿cómo podemos aunar todo esto? porque es hermoso lo que nos ha pasado es triste y es hermoso, el pueblo ha despertado para mí es un nuevo despertar del pueblo argentino ahora, lo que me da miedo, y tengo mucho miedo a la anarquía ¿cómo llegar a aunar los mismos pensamientos, los mismos deseos? ¿cómo lo veíamos? bueno, sí, iba a eso tenemos que ir a eso, ¿no? porque yo se estaba tratando de, ahora de reflexionar sobre una nueva etapa histórica ¿por qué digo que es una nueva etapa histórica? porque quien pone los temas de la nueva etapa histórica siempre son los grandes sectores populares pero eso tienen que ponerlos, es decir, solamente los ponen lo ponen como lo hacen siempre no lo hacen mediante una constitución o mediante un escrito sino grandes masas populares oprimidas, etcétera con grandes reivindicaciones, etcétera en un momento determinado rompen precisamente lo establecido y irrumpen y ponen los temas que hay que construir en esa etapa eso pasó el 17 de octubre del 45 eso volvió a pasar el 29 de mayo del 69 con el cordobazo entonces pone nuevos temas de ahí se originan nuevas luchas, etcétera, etcétera que pueden llevar a la transformación o pueden llevar a la derrota porque, digamos, no está escrito, ¿no es cierto? cómo va a ser el resultado siempre es una apuesta, ¿no? para poder ahogar realmente el proceso de creación a partir del 69 fue necesario el terrorismo de Estado ¿no es cierto? cuya finalidad fundamental fue destruir los sujetos populares y sociales que resistían el plan neoliberal que se quería imponer que lo pueden imponer solamente cuando destruyen estas organizaciones populares bueno, el 19 y el 20 de diciembre es un acontecimiento parecido son grandes masas populares que rompen los códigos tanto lo rompen que por primera vez en nuestra historia hay un hecho que no se ha resaltado lo suficientemente por primera vez en nuestra historia el pueblo le dice, Estado de sitio, métanselo donde corresponde ¿no es cierto? pero no le hacemos caso eso es por primera vez en la historia el poder vuelve al pueblo exactamente o sea, el poder en ese momento el pueblo tomó el poder y dijo, Estado de sitio, nada no lo aceptamos y listo y se lo tuvieron que comer ¿no es cierto? es decir, no es eso no quiere decir que ya el poder está pero hubo un momento en que sí se ejercitó y es uno de los temas centrales que el pueblo puso en escena que dice, en esta etapa ahora vamos a construir la necesidad de construir el poder popular ¿no? digamos eso es un como es que es un mandato que puso el pueblo en esa jornada ¿no? y es por eso que surgen en ese momento nuevas organizaciones y se relanzan y potencian otras organizaciones que ya venían trabajando ¿no? surgen las asambleas las asambleas surgen a partir de ese acontecimiento ¿no? y surgen con mucha fuerza y con esta con esta gran consigna de la horizontalidad es decir, el poder está en nosotros el poder no lo entregamos el poder lo tenemos nosotros pero esto es meramente un decir si no se construye porque pero ya es una exigencia y por lo tanto la exigencia es construir este poder se potencian los los movimientos de trabajadores desocupados se potencian toda clase de organismos sociales estudiantiles de organismos de derechos humanos etcétera tanto se potencian que se pueden producir grandes concentraciones en el cual por primera vez podemos podemos de alguna manera coordinar sectores grupos etcétera que estamos pensando muy distinto pero que pertenecemos a los sectores populares que son los primeros pasos que se dan de de coordinaciones en este proceso de construcción del poder popular ahora bien y aquí viene lo que lo que vos preguntabas yo adelanté que estoy trabajando en la coordinadora de organizaciones populares autónomas precisamente la la obsesión es cómo se construye precisamente poder popular ¿no es cierto? que signifique en una parte el respeto a las diferencias el poder que esté realmente abajo el poder que se está construyendo en redes pero que sea al mismo tiempo eficaz o sea ¿por qué? porque pasa lo siguiente cuando se habla de la toma del poder cuando hablamos de la toma del poder en realidad la concepción es bastante simple nosotros tenemos la organización y de hecho grupos de izquierda siguen pensando en eso la organización es la que sabe que es lo que hay que hacer es la que da las directivas ¿no es cierto? si hay asambleas si hay organizaciones sociales bueno son espacios donde nosotros vamos a dar en último término las directivas para que las cumplan de manera que eso lo tienen solucionado esta otra concepción de la construcción del poder popular no tiene solucionado eso ¿por qué? porque en primer lugar el poder tiene que estar abajo tiene que estar ahí tiene que ser realmente de los organismos de las organizaciones populares para eso los sectores populares tienen que organizarse y se organizan en asambleas se organizan en redes como lo están haciendo ustedes ¿no es cierto? estos son todos organismos populares ahí tiene que estar el poder por lo tanto pero ojo que también ahí se puede reproducir el poder de dominación ¿eh? porque ahí siempre va a haber la tendencia que surja el caudillismo que surja el caudillo que surja quien manda y quien no merece esa tendencia ¿no es cierto? es la que hay que ir superando ¿no es cierto? es una lucha continua para superar eso en primer lugar en estas organizaciones pero después estas organizaciones estos grupos etcétera tienen que articularse o sea porque si no se articulan es pan comido para el poder de dominación si nosotros nos quedamos nada más que en redes en esto le damos la mejor noticia que le podemos dar a los grandes poderes ellos quedan felices con esto porque realmente nos pueden seguir dominando entonces lo que se trata es ahora de construir en el fondo el proyecto realmente es construir una nueva sociedad por lo tanto es construir nuevas relaciones sociales relaciones sociales lo más horizontales posible relaciones fraternas lo más posible que se pueda teniendo en cuenta siempre naturalmente que somos seres humanos que somos seres dialécticos y por lo tanto dialécticamente somos seres egoístas altruistas somos generosos egoístas es decir esto nos atraviesa a nosotros y por lo tanto tenemos un mucho trabajo para realizar sobre nosotros y sobre las organizaciones que vamos construyendo pero estas organizaciones tienen que encontrar momentos de articulación nosotros nosotros digo en la COPPA en la Coordinadora de Organizaciones Populares Autónomas las estamos pensando y realizando de la manera siguiente en determinadas regiones como acá veo que hay la red por ejemplo de encuentro bueno la red de encuentro puede ser una regional por ejemplo o con otras organizaciones puede ser una regional que tiene que construye una mesa por denominarla de alguna manera de articulación es decir tiene una a ver esta red por ejemplo quiere pronunciarse sobre el golpe militar o quiere pronunciarse sobre la marcha que se hizo ayer bueno ¿cómo hace? nos tenemos que reunir siempre todos para ver porque si no nos reunimos todos bueno así no funciona ¿por qué? ¿por qué no funciona? porque perdemos absolutamente eficacia la eficacia de los acontecimientos se nos pasan por encima entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que construir un un grupo más chico que le llamemos una mesa de coordinación o como sea que se reúne ¿no es cierto? y como cada uno es elegido a su vez por los distintos grupos entonces expresa el pensamiento de los de los grupos ¿no es cierto? y entonces puede pronunciarse si en ese pronunciamiento no se expresa bien a la base bueno esto vuelve a la base digamos la base hará la crítica ¿no es cierto? lo bajará al representante siempre revocable de manera que el poder siempre esté abajo o sea el poder el poder que está abajo es un poder siempre de revocación es un poder siempre de cuestionamiento es un poder real que le dice al que lo mandó bueno no lo lo critica totalmente y cambia ¿no? es decir que a ver aquí hay dos cosas importantes es una que el poder esté siempre abajo porque es la única garantía que podemos tener ojo que no hay otra garantía digamos aunque me hablen de la persona más santa que vamos a elegir o que quieren elegir yo no sé por decir a alguien bueno ahora lo vamos a elegir a culano de tal que nos da absoluta garantía está muy bien tener la confianza pero en último término tiene que rendir tiene que rendir a la base esa es la la verdadera garantía ¿no? pero esta garantía no tiene que significar la ineficacia por lo tanto tiene que tenemos que ir creando ese tipo de articulación nosotros en la copa hemos hasta ahora construido esto son construcciones incipientes hay que hay que seguirlas pensando y transformando en la zona se van construyendo algunas regionales ¿no? por ejemplo se ha construido una en La Plata se ha construido otra en Paraná en Entre Ríos bueno después está por supuesto allá están los campesinos ¿no? bueno que tienen sus sus mesas tienen su coordinación y después hay hay distintas zonas que todavía no han logrado construir la mesa pues es un proceso de es un proceso este de de debate y de de práctica de avanzar ¿no? en la capital estamos en un proceso de construcción pero ya hay una mesa hay una mesa nacional en la cual los distintos grupos hayan construido o no la la regional ya están representados se representan y la mesa nacional por ahora articula todavía no tiene no se ha avanzado lo suficiente para ser más eficaz pero ya puede ir articulando un poco de los trabajos que se van haciendo y tratando de tener ya alguna política a partir de de los trabajos de los distintos grupos que están en la base ¿no? bueno cada tanto cada tanto se hace una asamblea es decir un plenario pero la asamblea a su vez la decide la decide la asamblea es decir cuando se reuna una asamblea la asamblea decide cuando se reunirá la próxima asamblea la decisión está en la asamblea porque la asamblea sí en la asamblea sí están directamente los distintos grupos que constituyen la la coordinadora ¿no? si hay una reunión extraordinaria de la asamblea la puede proponer la mesa pero tiene que bajar para que se decida ¿no? bueno esos son los mecanismos que hasta ahora hemos encontrado ¿cierto? acá hay que poner muchas muchas neuronas mucho cerebro mucho corazón y mucha voluntad hay que poner hay que poner toda la voluntad todo el corazón etc. en este momento pero poner cerebro porque tenemos que ir construyendo algo distinto fíjense que ustedes sin haberlo tal vez pensado demasiado están construyendo algo distinto ustedes han puesto cerebro cuando cuando se cuando han hecho redes etc. fíjense que han comenzado a construir otra cosa con una lógica distinta de la lógica del partido de la lógica incluso del sindicato tradicional etc. ¿no? de hecho desde lo popular va surgiendo esta nueva lógica este nuevo pensamiento es un momento de mucha creatividad estamos viviendo con esto voy terminando para poder seguir dialogando estamos viviendo una época vista desde lo que estamos reflexionando una época privilegiada es un privilegio vivir en la Argentina en este momento ¿por qué? porque estamos desafiados a ser protagonistas hoy hoy no milita el que no quiere hoy no hay excusas en la década del 90 había excusas excusas válidas incluso hoy no la hay hoy hay lucha hoy hay movilizaciones hoy hay organizaciones por todos lados hoy hay donde cada cual tiene que decidir dónde lo va a hacer y cómo lo va a hacer cada cual eso es decisión de cada uno naturalmente si uno no quiere hacerlo no lo hace no hay ningún reclamo que hacerle pero lo que sí no puede hacer es excusa es decir no, no milito porque el pueblo es esto es aquello eso no eso hoy no se admite nosotros estamos desafiados hoy a ser protagonistas realmente estamos en un proceso donde tenemos que trabajar para esta construcción del poder popular que está en marcha que está en marcha un momento lamentablemente hemos tenido que llegar a esta situación tan desgraciada tan desgraciada ¿no es cierto? para que nos pusiésemos en marcha bueno pero esa es la situación ¿no es cierto? perdón yo prácticamente estoy asistiendo a un a un relato el siguiente aspecto de la creación de un partido peronista yo estoy diciendo o sea todo el correlato que va haciendo de la formación de tallino popular organización en grupos formación de redes organización de congresos o sea prácticamente la formación de un partido peronista yo no estoy en lo mismo yo siento la incidencia y me parece que no va por ahí esa estructura empezó con el evangelio digamos parece que bastante yo creo que lo que él plantea como cuando dice nombra tres momentos fundacionales o sea existen tres momentos fundacionales en la Argentina creo que estamos en el tercero o sea primero con el hirigoyenismo el segundo con el peronismo y hoy estamos creo que lo de 1920 para mí es un indicador de que se está gestando un nuevo modelo de representatividad a nivel nacional o sea no creo que haya sido un estadio de insurrección o sea sí quizás una explosión popular contra algo de provocación como fue esto que nombraba Rubén el estado de sitio ante esa provocación el pueblo no se queda y sale yo no lo tomo como una insurrección sino que abre la puerta para un tercer momento fundacional mi pregunta estamos rompiendo eso hasta ahora hasta ahora por eso yo saca colación porque dice primero el hirigoyenismo después el peronismo o sea tenemos una figura fuerte que era la que alucinaba y conducía ¿quién va a conducir esto? no pero el pueblo genéticamente no puede conducir no puede o no creemos que estamos en condiciones de poder genéticamente no podés atomizar el poder en cada uno yo creo que un representante siempre va a haber pero que el pueblo la participación popular entendida desde abajo hacia arriba te va a llevar que salga una cabeza pero esa cabeza tiene que salir de las bases y que en todo caso digo esa cabeza al líder referente como se quiere va a responder a las exigencias de la base realmente nuestro desafío es construir ese poder tal que genere la presión tal para que aquellos que pongamos realmente lleven nuestras ideas digo la idea es superadora de la formación de los partidos modernos vamos a ver si nos organizamos perdón porque ¿estamos redondear al gobierno de la realidad? viene un momento después del momento de participación si surgen los cuestionamientos ¿por qué no seguir profundizando y mechando con el redondeo de Rubén porque a mí me parece que el planteamiento de la compañera es bueno y me parece bueno discutirlo o sea ¿hacia qué modelo aspiramos todos de democracia o representatividad? en cierta manera respondemos a los temores que ella expresaba y es bien pertinente lo que dice porque también es un temor expresado creo que tenía que ver con lo que usted planteaba ¿no? claro lo que pasa es que el modelo que usted plantea en cierto sentido también da temor porque es enfrentarnos a algo nuevo en la cual no estamos acostumbrados que tenemos una formación y tenemos todo un pasado netamente paternalista entonces a uno le genera cierto temor como todo nuevo voy a para reflexionar sobre esto voy a partir de otro ejemplo que tal vez a algunos les escandalice más todavía nadie nadie puede ser sujeto si no se pelea con su madre y la mata nadie puede voy a dar otro ejemplo nadie puede ser sujeto sujeto si permanece siendo alumno si no mata a su profesor a ver a ver si se lo entienden a ver a ver ya psicológicamente simbólicamente simbólicamente yo daba precisamente daba el ejemplo de la chiquita esta lo que está haciendo la chiquita esta está peleando por su reconocimiento nos quiere matar a todos porque no la estamos reconociendo entonces ella está planteando precisamente la relación y la lucha la comenzó desde que sale del vientre materno tal vez antes la comenzó con la madre porque la madre la reconozca finalmente y esa lucha va a ser más fuerte cuando llegue a la adolescencia vos esto lo planteaste en una charla sobre la Virgen María y Jesús la relación ah sí tremenda la relación de Jesús con María fue una relación realmente muy conflictiva muy conflictiva ¿no es cierto? es decir María no aceptaba de ninguna manera la opción que había tomado su hijo que la madre la conversión de María de hecho es una conversión muy traumática a María le costó demasiado terminar aceptando el proyecto de su hijo bueno a ver acá en los planteos que ustedes en varios planteos que ustedes hacían muy lógicos por otra parte que se hacen siempre hay como trasfondo una determinada no es una concepción totalmente consciente sino es algo que nosotros lo tenemos como actitud como actitud vital nosotros somos un pueblo que necesita un caudillo como si la historia no se pudiese cambiar como si los pueblos no pudiesen cambiar como si ¿no es cierto? necesariamente tenemos una historia que es inmodificable y siempre tenemos que estar en lo mismo precisamente lo que estamos desafiados es a cambiar esa historia yo creo que el grande desafío actual es este precisamente y que por primera vez se está haciendo con fuerza en los sectores populares las asambleas el tema de la horizontalidad en los MTD etc. el tema de la horizontalidad es un tema que se está planteando con muchísima fuerza y esto nos obliga necesariamente a replantear el tema del poder ¿no? y el tema del caudillo ¿no es cierto? entonces que naturalmente que no estamos yo no estoy dando una receta porque no la tenemos si yo la tuviese de hecho repetiríamos un poco lo anterior porque si estuviesen esperando que yo le diga que es lo que hay que hacer ¿no es cierto? a ver obedecemos que es lo que nos dijo este sabiondo que se la sabe toda ¿no es cierto? y que tiene todas las soluciones evidentemente si tuviese yo las soluciones ya hubiésemos solucionado todos los temas del país ¿no es cierto? y estamos aquí peleando para poder avanzar un poco pero si podemos descubrir nuevas líneas de construcción yo creo y estos son los grandes desafíos pero es que ustedes lo están haciendo es que ustedes lo están haciendo porque de hecho esto que están haciendo ustedes con las redes con los trabajos de hecho ¿por qué no están en los partidos políticos? ¿no? o alguno puede estar pero el trabajo lo están haciendo fuera ¿por qué lo están haciendo fuera? porque de hecho están construyendo otro tipo de relación no están construyendo la relación clientelista la relación de ese poder, esa directiva que viene de abajo la prebenda etc. no están con esos valores ¿eh? de hecho ya ustedes están en ese otro clima que es el que yo puedo ver en gran parte de los sectores populares no digo que esto es todo el pueblo porque si no ya lo hubiésemos transformado pero esto es esto es el germe ¿no es cierto? que hoy está está vivo está activo está en movimiento entonces el gran desafío es ahora cómo avanzar cómo construir esto ¿no? ¿no? me permitís una cosa y ahí yo explico un poquito el Dios nos libre el tema es y acá hay un problema generacional es que muchos de nosotros en nuestra práctica efectivamente estamos acompañando lo nuevo y muchas veces hasta con perdón de la palabra conduciéndolo pero a la hora de teorizar tenemos una unidad nostálgica y hablamos de reconstruir reconstruir ¿qué cagada? ¿alguna vez hubo una maravilla de país que queremos reconstruirlo? ¿qué significa reconstruir? yo no quiero reconstruir nada porque todo lo anterior siempre estuvo lleno de explotación siempre estuvo lleno de dominación siempre estuvo lleno de imperialismo siempre estuvo lleno de mierda entonces no quiero reconstruir nada primero eso basta de nostalgias ¿sabes? no me quedo ni en el 45 ni en el 70 ni en la patria socialista ni en la patria no, basta eso no sirve ¿estamos? hay que ir para adelante hay que pensar como los jóvenes en que el futuro es hoy ¿no? sin nostalgias primero eso entonces y segundo no le tengo miedo a la anarquía como dijeron por ahí porque un pueblo que quiere ser protagonista no que quiere participar que quiere ser protagonista que es mucho más que participar ¿no? quiere ser dueño de su historia no parte dueño ¿no? si quiere ser protagonista eso implica movilización desorden enfrentamiento permanente de intereses eso implica la revolución a lo que tanto miedo le tenemos y revolución no significa necesariamente violencia no necesariamente violencia por lo menos no en los términos en que nosotros en el 70 la vimos la cosa entonces yo creo que en ese sentido digo Dios me libre de un partido un conductor quien carajo sea no no hay que desparramar el poder todos tenemos que ser el poder no nuevamente generar la figura conductora el mesías basta de eso basta de eso basta de Stalin basta de Perón basta de Mussolini basta de eso o no aprendimos tal vez algo que sería algo activo pero pacífico porque a nosotros siempre se nos marcó que las revoluciones son paredón y metralladora entonces ya basta de eso nosotros podemos hacer una revolución activa pero pacífica en la conciencia concientizándonos si a ver disculpen yo esto desparramado no sirve pero un líder que salga de las partes pero por no que venga de arriba o que no de plata o por por disculpen compañera todos nosotros somos libres en la medida en que con nuestra acción generamos representatividad y un solo líder es muy peligroso muy peligroso pero que tenga una meta porque no si vamos a hablar de horizontes es otra cosa la meta si todos siguen a una meta vale pero si este pieza de una forma porque yo golpeo la hoja acá golpeo y ninguno combina la meta si pero es muy pronto es que para eso se necesitan tiempo los pueblos tienen su tiempo no van a aplicar como usted quiera recién estamos dando los primeros pininos los primeros pasitos no podemos pretender que ya hay un consenso que ya nos comprendamos que todos vayamos para el mismo camino esto tiene que ir muy despacio vivimos cientos de años sometidos y haciéndonos creer que éramos inútiles y que jamás podíamos tener el poder el pueblo entonces ahora no puede el pueblo pretender de un momento a otro crecer tenemos que aprender a caminar despacio conocernos primeramente respetarnos escucharnos y después bueno empecemos a caminar juntos pero así bueno está bien que hoy golpee uno la olla el otro corte la calle el otro haga otra cosa y bueno va a llegar el momento que la situación nos va a obligar a juntarnos a todos y ahí vamos a discutirlo pero así no tan rápido no yo creo que el viejo poder nos va a obligar a juntarnos nos está obligando a juntarnos ahí está la cosa ¿no? si hasta ahora hasta ahora el poder nos había nos había juntado en la cárcel nos había juntado en la represión ¿no? y después cuando salíamos de la cárcel íbamos al exilio lo que sea nos volvíamos a dividir ¿no? eh yo quiero hacer una reflexión sobre lo último que se dijo dos cosas una el tema de la nostalgia no hay que confundir nostalgia con memoria hay que tener memoria histórica recuperar las luchas anteriores este recuperar todas las luchas anteriores ¿eh? la lucha de los anarquistas la lucha de los de los peones de la Patagonia la lucha de los hacheros de la forestal la lucha de la resistencia peronista este también haciendo toda la crítica al paternalismo peronista la verticalidad ciertos tintes fascistas también recuperar un poco lo que fue la plena ocupación lo que fue los derechos obreros etcétera que se han venido perdiendo o sea no en la historia todo lo anterior fue porquería no hubo y hubo lucha siempre o sea nosotros somos herederos de eso somos herederos de una historia y para ser sujetos como pueblo recuperamos esa historia con sus criticando los defectos ¿no es cierto? no repitiendo al contrario no repitiendo exactamente pero ahora replanteándonos precisamente todo esto nuevo y en segundo lugar aquí cuando yo les hablaba del poder popular y de la articulación precisamente trataba de responder a esto a este desparramo del poder ¿no es cierto? porque este desparramo del poder es el poder popular el poder tiene que estar ahí pero ojo que ahí tiene que organizarse también Jesús le dice bueno sí repartan el pan pero háganlo sentar de 50 y de 100 organizadamente organizadamente porque si no si no nos comen vivos entonces la necesidad y la necesidad de la organización va creando esta otra contradicción ¿no es cierto? o sea tiene que haber algún representante ¿no? este que tiene que responder directamente el poder tiene que estar abajo siempre ¿no? entonces y van a surgir a ver van a surgir líderes pero ojo lo que pasa es que nadie va a ser líder porque se autoproclama ni va a tener el poder eterno porque va a tener que rendir continuamente y se lo bajará si no responde ¿ve? o sea si se construye el verdadero poder popular yo creo que podemos transformar eso ¿no? naturalmente que son desafíos muy gruesos y que yo no les digo que esto es fácil y que sea no lo que digo que son los desafíos a los que nosotros nos encontramos abocados pero esa construcción tenemos que hacerla ahora es decir yo no quiero aparte que ya no me daría la edad si bien yo espero vivir unos 50 años más para decirle que no tengo ganas de morir para seguir viviendo yo esas relaciones las quiero vivir ahora es decir yo ahora quiero vivir esas nuevas relaciones en los cuales en los grupos donde yo trabajo quiero sentirme igual que los otros que me reconozcan y yo reconocerlo como está haciendo esta nena está diciendo que se le reconozca y lo que nosotros estamos diciendo es esto también este es el poder popular ¿no? donde nos reconocemos mutuamente por ahí pasa la horizontalidad también exacta es decir a mí lo que me convoca por ejemplo es cuando leo en la propaganda sobre su pasado ¿no? como el sacerdote del tercer mundista en el área de ciencias sociales tenemos un problema los que tenemos este dado acá un profe de sociales también yo soy maestra que es hay una ruptura de los relatos ¿sí? y nosotros como formadores fuimos formados en la no práctica cotidiana de la democracia por lo tanto enseñarle a sus hijos la democracia es una contradicción casi una hipocresía entonces tengo una necesidad de encontrarme con gente que ayude a construir este enorme rompecabezas y solamente lo podemos lograr así mirándonos escuchando ¿sí? después van a aparecer líderes ¿sí? porque seguramente algunas cabezas tienen una mágica manera de combinar y pueden tener la posibilidad de decirlo y eso direcciona la acción de los otros pero es eso nada más que direcciona la acción de los otros y por eso es un líder natural pero a mí particularmente me preocupa el no encontrar ¿sí? una unidad de criterio para seguir con mis prácticas porque sin ir más lejos lo que pasó en la educación el año pasado fue históricamente fue una ruptura de vínculos y este año se comenzó como si nada entonces esta amnesia permanente histórica hace que el poder circule invisible ese poder aquel el primero circule en forma invisible a tal punto que ayer se me representó en forma invisible grilletes en esa gente que en forma espiralada daba vuelta a la plaza para cobrar algo ahí lo vi un poco más visible a la mano ¿sí? pero es decir estos espacios son para que charlemos para que las dudas las preguntas las hagamos acá y entre todos yo estoy segura que acá cada uno tiene una partecita del rompecabezas pero para eso tenemos que tener espacio y a lo mejor se lo interrumpía pero está la necesidad de estos encuentros para pensar para pensar y preguntar y aquellos que nunca nos animamos a preguntar porque parecía que era tonto es lo oportuno ahora porque no sabemos un montón de cosas exactamente pero es este el momento mejor es una profunda necesidad así de mirarnos el otro a mí me completa ustedes me completan si usted no me mira yo no sé si existo ¿entienden? entonces ese es el poder horizontal el mirarnos y decir bueno vamos pero falta tal vez más encuentros yo lo que quería contar un poquito porque ahí aparentemente se está dando cómo yo me comunico con la mamá cuando se produce la síntesis le quisiera contar una pequeñita experiencia que tenemos allá en Pilar donde se junta este un comedor un ropero un concejal del radicalismo o gente del ARI gente del peronismo y resulta que estamos trabajando todos juntos gente que viene de la iglesia y estamos trabajando todos juntos y estamos viendo hicimos un encuentro que fue más o menos como este donde trabajamos por grupos y trabajamos con la problemática de cómo construir redes ese era más o menos es chiquitita es una experiencia muy chiquitita pero lo valeroso de eso es que hay gente de gremios hay gente del partido político del radicalismo consejero concejales hay de la iglesia tenemos que somos hombres y que somos mujeres que queremos construir un poder somos de la misma especie es muy chiquitita la experiencia es muy chiquitita claro pero les quiero decir es posible es posible yo vengo del sindicalismo ¿no es cierto? y estoy en el SUTEBA y tuvimos como decía ella tuvimos problemas el año pasado de desvinculaciones de rupturas y qué sé yo sin embargo estamos trabajando lo que nos convocó ahora es el Frenapo que es la distribución de la riqueza y bueno quizás no sé cómo te llamás cómo se llama estos que decías vos lo copas y bueno a lo mejor qué sé yo pero estamos en distintos grupos porque queremos todo lo mismo les quiero decir hay un concejal que viene a nuestras reuniones y nosotros estamos puteando lo político que de arriba para abajo y el tipo viene y dice bueno mira estoy creando el 21 puesto de concejal para que ustedes vayan y hablen bueno es un pasito para construir el poder que nosotros creemos que tiene que ser horizontal y habla a algunos líderes o a algunos mandantes o algo y como decimos acá igual nos va a tener que dar cuentas cada dos por tres por ahí la otra es la la democracia que ahora es representativa no tendríamos que pasar por una democracia participativa donde les visito discusiones asamblea la mano en coche como para sacarnos de estos que dice que son representativos y al final no representa nada y se representan a ellos se llenan los bolsillos ellos y chao perdón o si se representan a otros intereses a los intereses digo están todas las preocupaciones me parece arriba de la mesa ¿no? esta de los de los grandes caudillos líderes que surgen o dejamos surgir y que por ahí les permitimos que tengan tanto poder y que y que en realidad son sumamente nefastos muchas veces está toda nuestra historia a mi lo que me me preocupa mucho que es lo que estamos viviendo nosotros como experiencia también en la red no es solo el gran poder ¿no? porque el gran poder es ese que vemos no sé Macri el dueño de todo no sé toda esta impunidad de MEN todo esto que estamos viviendo ahora el poder chiquitito y cotidiano que tenemos todos en cada tarea ¿no? acá hay muchos docentes el poder que tiene el docente que recibe ese chico en su aula que le puede decir no, hoy no andate porque faltó la maestra hoy no porque llueve que pasa muchas veces y el poder que por ejemplo tenemos nosotros en los centros los centros nuestros son uno de los pocos lugares que administran alimentos hoy en día en los barrios ¿no? ¿qué poder más impresionante que decidir quién come y quién no come en mi barrio? es un poder pero pero me parece que no tenemos suficiente conciencia del poder cotidiano entonces la sensación nosotros siempre hablamos de construcción ¿no? porque la red es una construcción permanente desde que empezamos sin saber que iba a ser una red bueno ahora está está de moda la palabra el otro día nos llamaban incluso para preguntar unos 10 puntos esenciales para formar una red exitosa yo le decía no existe la idea de bueno ahora esto es una red esto se construye todos los días es un esfuerzo muy grande digamos un esfuerzo de ceder de apurar a unos de esperar a otros digo es un esfuerzo de construcción ahora en este esfuerzo de construcción nosotros estamos justamente como en este momento pensando en cómo recuperar la mirada más allá de la tarea concreta ¿no? tanto miedo a lo político a lo partidario recuperar la mirada política de nuestra tarea el sentido de nuestra tarea y cómo trabajar sobre esa administración de poder que todos tenemos en bueno cuando el pibe viene al apoyo escolar si laburo o no laburo con él si yo también reproduzco la opresión con él o todo lo contrario ¿qué hago cuando viene una mamá a hablar conmigo? la trato bien la trato mal la echo la escucho respeto lo que le pasa digo porque me parece que para llegar a este nuevo país con el que todos soñamos es imprescindible esa construcción del poder pero bien desde la vida cotidiana y tenemos una formación en general nuestra cultura es autoritaria opresiva nada somos muy poco democráticos nos cuesta el diálogo tenemos terror al conflicto esto que decíamos del desorden hay un desorden tremendo bueno en la dictadura había un orden fantástico menos mal que hay desorden ahora hay que bancarse este momento de desorden y hay que bancarse el momento de discutir entre nosotros que tampoco tenemos ejercicio de discusión tenemos mucho miedo a la discusión nosotros siempre que nos reunimos con los grupos y todo enseguida el deseo es estemos unidos estemos de acuerdo no, no no, discutemos y avancemos construyamos acuerdos pero pudiendo disentir sin tanto miedo así que bueno eso es lo que a mí me es uno de los temas con los que estamos trabajando ahí están los caracteres del proyecto educativo comunitario como empezando a debatir entre nosotros todo esto si, lo que planteabas recién tiene que ver con la relación entre lo social y lo político el micropoder y el macropoder son temas temas que hay que abordar porque la red en general surgen de lo que se denominó en términos generales movimientos sociales ¿no? son movimientos sociales movimientos de derechos humanos movimientos ecologistas movimientos etcétera que de hecho se gestan la mayor parte de ellos en la década del 90 que tiene que ver con una imposibilidad de la actuación política en la medida que se va se va planteando la decisión entre lo político y lo social que bueno que ahora ya es una es una decisión completa tanto que fíjese las necesidades que tiene el pueblo y se están peleando las internas tiene nada que ver o sea nuestros representantes están peleándose entre ellos etcétera no es cierto y nada que ver con lo que está pasando abajo con lo que está pasando con nosotros digamos y entonces la esta construcción yo no tengo tanto miedo de hablar de reconstrucción pero no es porque no quiera reconstruir lo anterior reconstruir quiere decir porque hubo movimiento popular ahora yo no quiero reconstruir el mismo de ninguna manera el peronismo fue movimiento popular yo no lo quiero reconstruir yo no soy peronista yo fui peronista ¿no? hace mucho que no lo soy aunque no sé bien qué quiere decir serlo o no ser a esta altura ¿no? bueno lo que pasa es que siempre que cuando desde los sectores populares interpretamos que éramos peronistas éramos porque estábamos peleando por esto estábamos peleando por realmente los derechos fundamentales del pueblo así lo hemos entendido siempre ¿no? bueno entonces lo que lo que tenemos que pensar debatir mucho e ir construyendo es como ahora articulamos dialécticamente todo este trabajo social con lo político no metiéndonos en un partido político sino repensando lo político que esto es lo de la copa está tratando de hacer eso yo no digo que imiten la copa nada parecido estaba dando nada más que el ejemplo porque yo estoy hablando y estoy diciendo bueno yo estoy trabajando de esta manera ¿no es cierto? es decir hay que repensar cómo vamos avanzando desde todas estas organizaciones sociales que tienen que seguir siendo organizaciones que trabajen en lo social en lo cotidiano en la necesidad actual de la gente si la gente tiene que comer hay que ver bueno si hay necesidad de un comedor hay que hacer el comedor si hay y no tener miedo que se le diga que eso es reformismo que eso es no sé qué cosa eso es necesidad de la gente punto no hay otra cosa ¿cierto? el tema es cómo no se queda simplemente ahí porque así no se soluciona el problema es muy perverso que haya necesidad de hacer comedores para que la gente pueda comer es muy perverso porque eso significa negarle a la gente ese poder de ser sujeto de crear sus condiciones de vida ¿no es cierto? pero cuando es necesario hacerlo hay que hacerlo y que eso se vaya transformando a su vez en germen a su vez de resistencia frente al poder de dominación ¿no? y ver cómo todas estas redes ¿no es cierto? se van articulando mayormente y van viendo otras experiencias importante eso ¿eh? ver otras experiencias para ver cómo vamos construyendo vamos reformando políticamente toda nuestra sociedad ¿no? o sea, hablamos de comer en el comedor pero después nos reunimos a pensar ¿por qué no podemos comer en casa? exacto muy bien yo quería decir algo con respecto a lo que había dicho Ana que a mí me parece muy importante eso del disenso del desencuentro que después es superado con un encuentro que tienen que ser respetando las individualidades acá en un momento se dijo tengo miedo y yo hoy hablaba con mi hermana de estos temas y también dije tengo miedo y creo que hay derecho a que los otros nos acepten también los miedos y a superarlos juntos porque lo afectivo el sentimiento es parte de nuestro encuentro como persona no sé si no es lo medular lo que nos compro los sentimientos es muy bueno es muy bueno o sea clandestinidad y perseguido tuve tuve momentos en que estuve a punto de caer no estoy desaparecido porque también me ayudó en la parte la suerte etcétera ¿no? pero a veces te dejas dominar por el miedo si el miedo te domina estás perdido ¿no? entonces el miedo es siempre la alerta ¿no es cierto? es también una defensa una autodefensa muy importante ¿no? pero el problema es que ese miedo que sentís no termine dominándote ¿no? porque si te domina ahí es donde estás perdido ahí es donde lo podés construir es como que hay dos tipos de miedo el miedo de uno particular y el miedo creado para no avanzar como modelo o como modelo ambiental en la medida que todo todo está con el miedo en la medida